De enero a mayo 2020, en un 17% crecieron las exportaciones de productos nicaragüenses hacia Taiwán en comparación con el mismo periodo del año anterior. El valor de las exportaciones de nuestro país hacia la isla asiática hasta el momento llega a los 70 millones de dólares. Que incluyen camarones, langostas, café, camarones y la mayor parte es azúcar. Taiwán compra bastante azúcar de Nicaragua. En 2019, Nicaragua vendió 125 millones de dólares en exportaciones de diversos productos bajo el Tratado de Libre Comercio vigente entre ambas naciones y se espera que el 2020 cierre con una cifra mucho mayor. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.